En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Dice el Señor, tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocaron y yo les escucharé. Les congregaré sacándoles de los países y comarcas por donde están dispersados. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas nuestras intenciones. En este día en el que recordamos a Santa Isabel de Hungría, pedimos en acción de gracias por la vida de Carmen Ramírez y por el eterno descanso de Eneida Maribel Castro. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, oía al Señor que me decía Al ángel de la iglesia de Sardes escribe así Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Conozco tu conducta Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto Ponte en vela Reanima lo que te queda y está a punto de morir Pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de Dios Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra Guárdala y arrepiéntete Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Ahí en Sardes tiene unos cuantos que no han manchado su ropa Esos irán conmigo vestidos de blanco Pues se lo merecen El que venza se vestirá todo de blanco Y no borraré su nombre del libro de la vida Pues ante mi Padre y ante sus ángeles Reconoceré su nombre El que tiene oídos Que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias Al ángel de la iglesia de la odisea escribe así Habla el testigo fidedigno y verás El amén, el principio de la creación Conozca tu manera de obrar Y no eres frío ni caliente Ojalá fuera frío o caliente Pero como estás tibio Y no eres frío ni caliente Voy a escupirte de mi boca Tú dices Soy rico Tengo reservas y nada me falta Aunque no lo sepas Eres desventurado y miserable Pobre, ciego y desnudo Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego Y así serás rico Y un vestido blanco para ponértelo Y que no se vea tu vergonzosa desnudez Y colirio para untártelo en los ojos Y puedas ver A los que yo amo Los reprendo y los corrijo Sé ferviente y conviértete Estoy a la puerta llamando Si alguien oye y me abre Entraré y comeremos juntos A los vencedores los sentaré en mi trono Junto a mí Yo, lo mismo que yo cuando vencí Me senté en el trono de mi Padre Junto a Él El que tiene oídos Que oiga Lo que dice el Espíritu a las iglesias Palabra de Dios A los vencedores los sentaré en mi trono Junto a mí El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí Aleluya 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 El que me ama guardará mi palabra dice el Señor Y mi Padre lo amará y vendremos a Él Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor En aquel tiempo Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad Un hombre llamado Saqueo Jefe de Publicanos y Rico Trataba de distinguir quién era Jesús Pero la gente se lo impedía Porque era bajo de estatura Corrió más adelante y se subió a una higuera Para verlo Porque tenía que pasar por allí Jesús Al llegar a aquel sitio Levantó los ojos y dijo Saqueo Baja enseguida Porque hoy tengo que alocarme en tu casa Él bajó enseguida Y lo recibió muy contento Al ver esto Todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Saqueo se puso en pie Y dijo al Señor Mira La mitad de mis bienes Señor Se la doy a los pobres Y si de alguno me he aprovechado Le restituiré cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha sido la salvación de esta casa También este es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús La primera lectura de hoy Nos habla De La carta O de las cartas Del apóstol De Sí, San Juan En el Apocalipsis Las cartas dirigidas Por Dios A través de su ángel A La gente que vive Concretamente en algunas ciudades Ciertamente que Es un símbolo El que se utiliza allí Las siete iglesias Son mucho más las iglesias Por supuesto Pero ellas representan La universalidad Y hay tres cosas importantes En esas cartas Primero ¿Cuál es la intencionalidad? Mostrar Que Dios conoce A su gente Sé quién eres Sé las obras que haces Dice el ángel O le dice sí El espíritu al ángel De cada iglesia El ángel de cada iglesia Es el responsable De la iglesia Luego le va diciendo Sea las cosas positivas O las cosas negativas En esta Carta Lo dice Es terrible Porque le dice Cuidado Porque no eres ni frío Ni caliente Sino tibio Y a los tibios Estoy por botarlos Por vomitarlos Por escupirlos Porque es preferible Ser frío O caliente Y estén pendientes Porque Yo estoy tocando Continuamente Poco lo que hemos venido Hablando en los domingos Anteriores De que hay que estar Preparados De que hay que estar Con el corazón abierto Para recibir al Señor Y a la vez El Señor Les dice Pero no te preocupes Si te conviertes Vas a ser revestido Del vestido blanco Es decir De la salvación Y vas a recibir Un colirio Para poder Mejor Es decir Vas a tener La fuerza De la fe Para ver Lo que Dios Quiere De ti En el fondo Todo esto Se resume También En el episodio Del Evangelio El Evangelio Vemos Como Jesús Llama a Saqueo Y le dice Voy a hospedarme En tu casa Y empiezan Los mediocres Los tibios Los que se creen Los dueños De la verdad A murmurar A murmurar Y el Señor No se pone A pelear con ellos El Señor Lo que le interesa Es que Saqueo Lo ha recibido Y se ha convertido Señor Le voy a dar La mitad De mis bienes A los pobres Y si alguien Lo he defraudado Lo voy a dar El doble O el triple O el cuádruple Lo que sea Y que dice Jesús Jesús no lo felicita Caramba Nosotros Eso es lo primero Que haríamos Felicitarlo En forma de adulación Oye que bueno Tú lo has hecho muy bien Oye ojalá Que todos No no Él dijo una frase Que en el fondo Coincide Con aquello Que hoy nos dicen Las cartas del apocalipsis Conviértete La salvación Ha entrado En esta casa Y eso es lo que Cada uno de nosotros Como iglesia Tiene que buscar Para que en Venezuela En el Táchira En la ciudad O en la parroquia Donde vivamos En la familia Entre la salvación Pero para poder hacer eso Hay que ser Consecuente Con Dios El tibio El mediocre Ese no va Para ningún lado Ese es como El evangelio Del domingo pasado El que escondió El denario Porque le tenía miedo A Dios Sin embargo El que se arriesga Ese no es tibio No es mediocre Y el mundo Lamentablemente Está lleno de mucha Mediocridad Y la iglesia Está llena de mediocridad Y nuestro entorno Está lleno de mediocridad Y el evangelio De hoy Entonces nos dice Que tenemos que hacer Como saqueo Convertirnos Compartir Revestirnos Del vestido blanco Con el bautismo Y tener los ojos De la fe Para que Podamos entonces No solamente Hacer Y cumplir La voluntad De Dios Sino ayudarlo A él En el cumplimiento De la voluntad Que es la salvación De todos Para eso Nos alimentamos Con el pan De la palabra Y el pan De la eucaristía Para eso Nos preparamos Continuamente A recibir al Señor Que está en la puerta Tocando todo el tiempo A unos Para que se conviertan Y a otros Para que los sigamos Recibiendo Que con el ejemplo De Santa Isabel De Hungría Nosotros En este día Seamos capaces De ser como saqueo De abrir nuestra puerta Al Señor Y a dejar a un lado Todo aquello Que nos separe De Dios En especial La mediocridad Que se define Como aquello Que ni lo uno Ni lo otro Es decir Es igual Otros harán las cosas Por nosotros No El Señor Quiere que nosotros Actuemos En su nombre Siempre Y en todo lugar Amén Con la confianza Puesta en Dios Pedimos a Le pedimos Que Proteja Anime Aliente Con frutos De salvación A toda la iglesia Dirigida por el Papa Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra iglesia De San Cristóbal Para que en todo tiempo Y en todo lugar Al anunciar La palabra de Dios Motive A que la salvación De Jesucristo Entre muchos hogares Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que tengamos Para que tengamos El colirio Del amor De Dios Y nuestros ojos De la vida eterna En su casa Allá en el cielo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir también Por el seminario Diosesano De Maturín Que hoy celebra 25 años De su fundación Que Dios Siga produciendo Frutos de vocaciones Y de sacerdotes Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Dios de la vida Del amor Recibe Estas Y todas nuestras Intenciones En Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo De los hombres Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre Señor Lávame Señor De mis pecados Y purifícame De toda iniquidad Amén Y en el momento De ofrecer este Sacrificio De la Iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Alimentados Recibe Señor Los dones De tu pueblo Y concédenos Que al recordar Las maravillas Que el amor De tu Hijo Realizó Con nosotros Nos reafirmemos Ejemplo De Santa Isabel De Hungría En el amor A ti Y al prójimo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Tu Hijo Amado Porque mediante El testimonio Admirable De tus santos Fecundas Sin cesar A tu iglesia Con vitalidad Siempre nueva Dándonos así Pruebas evidentes De tu amor Ellos Nos estimulan Con su ejemplo En el camino De la vida Y nos ayudan Con su intercesión Por eso Ahora nosotros Llenos de alegría Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Santo eres En verdad Padre Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamemos El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda A tu hija A quien llamaste De este mundo A tu presencia Eneida Maribel Castro Concédele Que así como Ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Ademítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Isabel De Hungría Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la confianza Puesta En Dios Podemos decir Ahora Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo Este con todos Ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Y aquí está Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén La señal Por la que conocerán Que ustedes Son mis discípulos Es Que se amen Unos a otros Dice El Señor Decimos juntos Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos Ante ti O Santo Cristo De la grita Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos La necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena De amor Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad De temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has concedido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Santo Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz Ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Oremos Alimentado Con el sacramento De salvación Te rogamos Dios de misericordia Que imitando La caridad De Santa Isabel De Hungría Seamos un día Partícipes De su gloria Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queremos recordar Que el próximo Sábado Entre 8 Y 12 Del mediodía 8 de la mañana Y 12 Del mediodía Estaremos En una jornada Intensa De confesiones Para administrar El sacramento De la reconciliación Si lo permite El clima Lo vamos a hacer Al aire libre Y con todas Las medidas De bioprotección Así que por favor Aquellos que deseen Y quieran Recibir el sacramento Pueden venir Entre 8 Y 12 No después Sino entre 8 Y 12 Vamos a estar El mayor número Posible De sacerdotes Deben venir Con su tapaboca Por favor Eso sí El que no entre Con el tapaboca El que no venga Al tapaboca Pues lamentablemente Vamos a tener que decirle Que venga en otro momento Aquellas personas Que no puedan venir Porque estén enfermas O imposibilitadas Pues tomen contacto Con su párroco Porque puede ser Que ellos vayan A sus casas O ustedes al despacho Depende De manera que Aquellos que están enfermos Delicados Que no pueden levantarse Pues no los obliguen A venir Ni se venga Sino sencillamente Acudan a sus párrocos Entonces entre 8 De la mañana Y 12 del día Vamos a tener La jornada de oraciones Vamos a sacar también La venerable imagen Del santo Cristo De la grita Y la custodia Con el santísimo sacramento En la puerta de la iglesia Para que también así Podamos fortalecernos En la oración Durante el sacramento De la confesión Vamos a rezarle A la Virgen ahora Para que nos permita Esa jornada Realizarla con cariño Y con amor Y por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre Con la alegría De saber Que podemos hacer Que nuestra casa Se llene de la salvación De Jesús Podemos ir en paz Feliz día para todos Gracias por ver el video